Bueno, llegamos al segundo secreto de mis secretos de salud que tienen que ver con las cosas que vengo haciendo en este último año y medio que me han cambiado la vida. Para mí el encuentro con esta cuarentena y con esta pandemia fue que la vida me detuviera y me hiciera observar en qué ritmo venía, qué me estaba pasando hasta ahí. Bienvenidos, que se van uniendo. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, lo que les estaba diciendo es que, así como la otra vez hablé de mi primer secreto, hoy les quiero compartir mi segundo gran secreto que tiene que ver con la forma en que cambió mi alimentación y mi relación con la alimentación. Para ello vamos a charlar con Camila, que es de Arroba Iluminémonos, es asesora en nutrición y estilo de vida sustentable. Ella es licenciada en administración, casi magíster en gestión ambiental y ha hecho diversos y extensos cursos de nutrición en diferentes escuelas, en diferentes teorías y formas de conectar con la alimentación. Además ha viajado por todo el mundo conectándose con el vegetarianismo y el veganismo y un montón de formas de alimentarse. Entonces me parecía que esta charla podía tener una riqueza increíble, principalmente desde mi testimonio, que he sido una persona que he comido de todo y cuanta comida rápida se les pueda ocurrir, me tenía a mí entre sus clientes y me pareció que era muy rico poder ofrecerles el cambio de vida que me había surgido a mí, el cambio de mirada y que la principal mentora de todo esto fue Camila. Que la veo por acá, así que, acá está, voy a darle la bienvenida. Esperen que no la estoy encontrando. Ahí está. Bueno, ya le di la bienvenida, en cualquier momento se suma y vamos a empezar en esta charla con información bien jugosa. Hola Camila. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias por aceptar este vivo. Gracias a vos por invitarle. Bueno, les estaba contando a los que están acá con nosotros que cómo comía yo, que era un desastre total, que cuanta comida rápida y cadena me tenía entre sus clientas y cuál era mi relación con la comida y quiero que comencemos un poco a que yo les cuente cuál era mi relación con la comida. Yo comía lo que se me ocurría. Soy hipergolosa. Amo los dulces desde toda mi vida, desde que soy muy chica y para mí era re importante el tema de darme satisfacción oral desde lo que yo creía que era el dulce y era lo que a mí me hacía sentir bien y con lo que yo en algún punto me premiaba. Hace un año y medio, todo tu concepto de cómo ves la vida, de cómo te conectás con la alimentación y de todo lo que sabés sobre eso, empezó a tratar de entrar en mí, ya que soy bastante cabeza dura, y que la alimentación en sí mismo no era algo que a mí me súper interesaba, y escuchándote y escuchando la mirada, tu mirada, de cuál es el circuito de la alimentación, que no es solamente lo que vos te llevas a la boca o lo que vos elegís comer, sino toda una conciencia que va por detrás de eso, que es súper interesante y que nos vas a empezar a compartir. Pero bueno, yo lo que quería regalarle a las personas que están hoy compartiendo con nosotros es que si yo comía medias lunas y hamburguesas hasta llegar a un colapso, ¿no? Yo llegué a un momento donde no podía comer porque cualquier cosa que comiera me inflamaba el abdomen de una manera tan extraña y exagerada que me costaba muchísimo digerir. Toda mi vida fui de digestión lenta, pero el último tiempo, que fue un poco cuando nosotras comenzamos a trabajar en mi cambio de alimentación y mi cambio de relación con la comida, porque quiero decir que no es solamente lo que yo hoy ingiero, sino la relación y la forma en la que veo los alimentos, en la que veo el tema de la alimentación y cómo me reconecté desde un lugar único que me lo regaló Camila, que ella fue la que me abrió los ojos y la que empezó a acompañarme a esto. Bueno, yo podía comer un café con leche con medias lunas dos, tres veces por día y sentir que en el momento en donde tenía apetito me saciaba, se río, porque no puede creerlo, saciaba mi hambre y listo. Bueno, eso comenzó a ser un circuito. No como cosas exageradas, ni tomo alcohol, ni hago ninguna cosa fuera de lo absolutamente convencional. Por suerte, no era eso, pero lo que yo elegía para ingerir, bueno, me estaba haciendo bastante daño. No sé si, Abba, querés en tu sonrisa aclarar algo de esto. Sí, yo creo que es súper importante hablar que vos nunca tuviste ninguna obsesión con la comida, vos nunca hiciste dietas, nunca estuviste pensando en qué comes o qué no, por el contrario, era como, me gusta el dulce, como el dulce, y quizás tu día se basaba en desayunar, como dijiste en mi almuerzo, con un café, almorzar un paquete de galletitas con otro café a las 3 de la tarde, y cenar otro paquete de galletitas, o una torta, o lo que sea, pero sin darte nutrientes. O sea, pasaba un día entero y vos no comías una sola vitamina, un solo mineral, una sola cosa que tu cuerpo pudiera utilizar como gasolina. O sea, se alimentaba a base de harina con azúcar, y todo eso, aunque uno creyera que porque te ves y sos flaca y que no es que... O sea, la sociedad tiene muy en mente lo de que si es flaco es sano, si estás más gordito es insano. Y uno puede estar flaco y ser súper insano, y alimentarse a base de McDonald's, gasto calórico es superior a lo que ingerís y punto. O porque tú eres un metabolismo muy acelerado y necesitas más calorías de las normales. Pero no por eso es sano. Entonces, es sacar el foco al peso y a la dieta y a la etiqueta que se le puede poner porque nuestra sociedad es muy de hacernos creer que como personas tenemos que tener un rol ante todo. Entonces, todo tiene una etiqueta, es yo como light, yo como fit, yo no, yo como normal, yo como, no sé. Como que sentimos que si le ponemos una etiqueta, ya está, se resuelve todo. Y hay que sacar eso de la cabeza y quizás ir más a decir, bueno, comer es un acto político, es un acto de amor, es un acto de presencia, es en cierto punto meditación activa porque el cocinar lleva una conexión con lo que estás haciendo porque así está la gente que se le quema una salchicha. O sea, porque no están presentes en lo que están haciendo y no lo están disfrutando. Entonces, es importante volver a esa conexión con el alimento que con todo esto de lo chatarra se nos fue y empezamos a priorizar el paquete que diga light y que sea verde. Hay que decir, esto me alimenta, ¿de dónde proviene este alimento? ¿Es estacional? ¿Es agroecológico? ¿Es orgánico? ¿Es tangénico? ¿Es de paquete? ¿Hace cuánto se cocinó? ¿Quién lo cocinó? ¿Se cocinó o se fabricó? Como que tenemos una desconexión entre el alimento y nosotros y en tu caso, un poco volver a ser como ese cable, volver a unirlos para decir, bueno, me alimento con comida y no como, no es que ingiero productos o comestibles. Sí, me estabas haciendo recordar mientras estabas comentando esto que a pesar de que sí, por ahí yo tenía una ingesta de, por ejemplo, atún con verduras, ¿no? Zanahoria rallada con lechuga y tomate, me pasaba que tenía pocas ingestas, el desayuno era dulce, la ingesta por ahí de atún con no sé qué, en esa media hora estresada, entre 80.000 pacientes y otra franja de 80.000 pacientes, donde la comida era algo que tenía que cumplir, ¿no? Y yo tenía media hora para comer, para contestar todos los mensajes de los pacientes que me habían escrito, y entonces deglutía, sí, por ahí esa comida estaba bien, porque en definitiva era atún con ensalada, rallada por la mano de mi madre, tal vez. Pero el punto es que también en el estrés y en la aceleración y en la locura que yo tenía, yo les contaba recién, antes que vos entraras, que para mí la cuarentena me generó como un muro de contención donde ¡pum! me choqué y dije, Dios mío, la aceleración y la vorágine y velocidad con la que venía. Y, por ejemplo, ahora algo que vos me invitaste a hacer es a tomar una pausa grande, donde yo me cocino cada día, me siento que me conecto con cada sabor, porque voy a elegir dentro del menú de lo que hemos charlado, porque sos mi asesora, de todo lo que vamos charlando, de tus recetas, en tu forma, de comprar cosas que yo no tenía, por ejemplo, semillas, ciertos condimentos, ciertas especias, tener ciruelas disecadas, o tener un montón de arándanos, cosas que no eran comunes en mi heladera, en mi heladera había crema, leche entera, manteca, me encanta tocar de tu sonrisa, pero me encanta compartir con todas las personas que están, porque muchas se van a identificar conmigo, porque es que el desconocimiento hace que uno vaya a algún lugar que hoy no piso, y estoy orgullosa, gracias a vos, que es el supermercado, yo hoy no piso el supermercado, porque el supermercado, como vos bien decías, me regala paquetes, pero yo no sé qué hay adentro de ese paquete, y me gustaría por ahí que rapidito, con el tiempo que vos sientas, pero nos explicaras este tema de los paquetes, donde uno compra y dice, ah, esto dice light, ah, esto dice que es para veganos o vegetarianos, y resulta que tiene una cantidad de fórmulas, con unas letras que vos me enseñaste a ver, y que me gustaría que pudieras explicarle a los que nos están escuchando. Sí, recontra, es súper importante eso, y no pasa por entender que es cada letra de la etiqueta, sino es agarrar lo que comemos y decimos, mi desayuno, mi almuerzo, mi colación, la palabra que le queramos poner, agarrarlo, darlo vuelta, intentarle los ingredientes, ¿eso se asemeja a la preparación que uno haría en su casa? Si yo agarro un budín, que me hice yo, y no hardcore, que está empaquetado, si yo lo des vuelta, ¿comparten ingredientes? Probablemente al budín comprador, le sobren como 20 ingredientes, porque ese paquete se hizo hace no sabemos cuánto tiempo, porque no dice cuándo se fabricó, se hizo en una planta, no lo hizo un humano, tiene cientos de conservantes, aromatizantes, saborizantes, mejoradores de la humedad, del sabor, de todo, para que vos cuando lo abras, sea hoy, en cinco meses, o en tres años, tenga el mismo gusto, el mismo olor, la misma esponjosidad, como si fuese recién hecho. Imposible. No pasa por decir, bueno, entiendo qué quiere decir INSS 430, sino por decir, ¿qué es INSS 430? No lo quiero, claro, no lo quiero. Claro, son derivados químicos, que provienen de lugares nefastos, puede ser desde el petróleo, hasta bichitos, hasta animales, lo que sea, son químicos, que tienen un impacto en nuestro cuerpo, en nuestras defensas, en nuestro humor, porque todo eso va en nuestro intestino, y todo eso lo filtra, y todo eso es una toxina, es un químico, que carga nuestro sistema, con cosas que son innecesarias, y que tampoco hay que decir, nunca más se come un paquete, porque si uno de vez en cuando lo come, está buenísimo, porque a ver, las oreos, no podés hacer una oreo casera, por más que intentes, con todas las ganas del mundo, no te van a salir igual, y las oreos son riquísimas, el tema es decir, bueno, lo hago en mi día, y me desayuno un paquete, de granola, que aparte, esto es lo importante, que uno suele monizar la galletita, pero no se da cuenta, que quizás, la granola que compra, tiene otras 70 cosas, y termina siendo lo mismo, pero con otra forma, o el pan, o el pan, el pan de bolsa, que uno compra, no es lo mismo con una oreo, pero si, tiene un montón de conservantes, aromatizantes, saborizantes, colorantes, que lo alejan de un pan, un pan debería ser levadura, agua, sal, ay no, no, yo quiero compartir, que mi desayuno era, pan el artesano, con dulce de ciruela, a veces, por favor, porque ahora me ríe, no puedo creerlo, y después creyendo, que comía más sano, lo cambié, por unas galletitas de arroz, cuadraditas, que vienen en un paquete, transparente y verde, que no me acuerdo el nombre, que compra todo el mundo, entonces cuando vos, agarraste el pan artesano, y dijiste, mamá, si, viste, como que uno dice, a ver, cómo puede ser esto, si uno lo deja adentro, arriba de una heladera, o lo deja en un almacén, perdón, una de la escena, ¿cómo puede ser que esto dure? ¿no? Entonces uno le dice, no, 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 espera, espera, tenés razón, te voy a empezar a cocinar un budín, como nos hacía nuestra madre, que nos hacía una torta casera, que nos hacía unas galletitas, que nos, entonces, ese es el punto, donde uno, se da cuenta, que si algo, se conserva durante meses, no puede estar bueno, entonces recuerdo que cuando te comenté lo del artesano, empezaste a leer, y a leerme, y me contabas que han hecho pruebas con el pan, que realmente sabe riquísimo, pero sabe riquísimo por los conservantes y los aromatizantes que tiene, que realmente no es pan, porque de harina tiene poco, inclusive, bueno, huevo en polvo, leche en polvo, un montón de cosas, y que cuando me explicabas lo de la mermelada BC de ciruela, tenía bichos, que uno de los conservantes que tenía, eran como unos bichos, el colorante rojo, carmín, siempre viene de un insecto, pero bueno, hay gente que le puede dar impresión, que le puede dar asco, pero es la realidad, y, algo pasa por decir, bueno, este pan, o sea, no hay que ponerle idea, sino decir, este pan es pan, es levadura, agua y harina, no, o sea, es eso más otras 75 cosas que están de más, que no necesito, y que no, la idea es llegar al punto de decir, no las elijo, porque yo elijo un pan de panadería, pero tampoco una panadería cadena, que también es una fábrica, sino de barrio, o una persona que te hace su pan de masa madre, o que hace el pan casero, que sabes que tu vecino del edificio hace, ayudalo, comprale, y alimentate, porque eso también la recompensa es personal, es decir, estoy comiendo comida, porque también, si uno compara, siendo algo súper drástico, ¿no? La salud de nuestros ancestros, y las de hoy, está destruida, hay 7.500 cosas que no deberían estar, y eso es porque ingerimos un exceso de químicos, y de cosas que no necesitamos, y que nos dañan, no es que simplemente sobran, nos hacen mal, entonces, está bueno volver a conectar con el alimento, como lo que es, algo que nos nutre, algo que, que, que es lo que se ve, un tomate es un tomate, no tendría que ser 85 cosas, es solo un tomate. Sí, además, la conexión con el aroma, la conexión con el sabor, yo, todo el tiempo hablo con pacientes mías, que comen, lo que, lo que, el asesor, o el nutricionista, les dice en una lista espantosa, donde tienen que comer, dentro de esos alimentos, donde les dan un montón de cosas light, y están comiendo veneno, entonces, en vez de comer una rica tostada de pan, de masa madre, sabroso, lleno de semillas, exquisitas y orgánicas, se comen, dos rodajas, del pan integral, de marca, Fargo, que es un veneno. Sí, aparte, o sea, nada es un veneno, el veneno lo hace la dosis, nada de comerte un pan, no es veneno comerte un pan, el tema es si nosotros, en cada comida que hacemos, en cada decisión que tomamos, con lo que ingerimos, todo es algo químico, a la suma de los años, eso nos va a hacer daño, no, o sea, vamos a tener una consecuencia, y también, es eso que decías del gusto, es acostumbrarnos al paladar, a la comida de verdad, porque, estamos acostumbrados a comer, de cuando haciendo un turrón, porque tiene 100 calorías, entonces, esto es lo que está bien, el lugar es darte una manzana, porque la manzana es cuando estás a dieta, nada más, o sea, intentar sacarnos de esa caja, de esto es para cuando estoy a dieta, esto es para cuando, le estoy rompiendo la dieta, y esto es para cuando, no sé. Una de las cosas que me cambiaron mucho, tu manera, de reconectarme con el alimento, y la alimentación, fue que yo no toleraba, después de este tiempo, de estos últimos, dos, tres años para atrás, yo no toleraba comer una banana, por ejemplo, claro, mi sistema digestivo, estaba tan acostumbrado, a otra cosa, a cosas que tenían mucho más artificial, que lo que yo podía generar, en alimentos cuidadamente comprados, que no la podía digerir, y ahora, si termino mi tarde, por ahí, en vez de tomarme un café con leche, con una galletita, lo que hago es comer una banana, y saborearla, me regalaste, el que volviera a sentir, sabores, que ya conocí, y nuevos, me hiciste conocer, un montón de cosas diferentes, como, la quinoa, o, porque obviamente, uno tiene una dieta, donde uno siente que es, bueno, calabaza, papa, y lo conocido, y sin embargo, empecé a experimentar, poroto saduki, hamburguesas, veggies, pero, también, compradas, como vos me enseñaste, porque, todo el mundo va y compra, la hamburguesa de soja, que después, bueno, quiero que un poco hables de esto, porque como muy, ay no, no, yo como bien, y como dieta, porque, me hice un hamburguesa, hoy comiste, una milanesa de soja, con un tomate partido, y resulta que cuando abrí, la hamburguesa de soja, y ves los ingredientes, son terribles, ¿no? Sí, sin duda, es que, la gente se está alejando, primero de su hambre, y de su disfrute, porque, prefiere comer lo que cree que es sano, y demoniza lo que es sano, pero que engorda, según, no sé qué mito que se hizo, entonces, es, en lugar de comerte la rodaja de pan, de comerte, la milanesa de carne, creen que la milanesa engorde, que eso no, y que el pan engorde, entonces, se come una galleta de arroz, y no quiero entrar en calorías, en todos esos detalles, pero, es mejor si uno le da al cuerpo, a lo que sea integral, que tenga fibra, que sea, de verdad, que tu cuerpo lo nutre, le da más saciedad, le da más tiempo para ingerirlo, le da energía, a que agarrar un paquete de un turrón, y comértelo, porque tiene menos calorías, y porque es light, no es light, eso es un caramelo derretido, con dos maníes pegados, así dice una periodista que yo amo, y nos hacen vender como que eso es algo saludable, o que está bueno comerlo todos los días, en lugar de decirte, comete una manzana, una banana, también otra cosa es la demonización de la banana, cuando, si vos agarrás el peso, un detalle voy a decir, siempre se miren las calorías de la manzana, que se dice que tiene 100 calorías, y en cambio la banana tiene un montón más, porque agarran una manzana que es así, que no existe, pues si vos comparás, es lo mismo, entonces, hay que sacarse la cabeza, la caloría, empiezas a decir, ¿cuántos nutrientes me da esto? esto es casero, esto está bueno, es de naturaleza, la fruta no engorda, nada engorda, lo único que no engorda es el agua, así que está bueno, sacarnos ese chip de esto engorda, esto no engorda, esto es light, no es light, y decir, bueno, como comida, y tu sistema, porque le das todo el tiempo químicos, entonces, no podía digerir, y aparte, una cosa es que, tampoco le hacías tanto caso, le hacías tanto caso a tu hambre real, entonces, al comer, cuando vos todavía estás digeriendo la anterior comida, hace que uno se inflame, que uno no puede ingerir porque, como, la ansiedad, que en tu caso no era ansiedad, pero genera que, tu cuerpo no puede ingerir lo primero que comió, y ya le estás yendo algo más, y que no sé qué, porque te has que comer siete comidas al día, entonces, no estás escuchándote, estás en conexión con tu hambre, con tus ganas, sino que estás pensando en cuándo comer, cómo comerlo, y cómo vas a hacer, no sé, cómo te vas a llenar menos, y o si no, esta cosa de, darte un gustito, entre comillas, que es comerte un alfajor, o algo así, a ver, que quiero aclarar, que hoy por hoy también lo como, no es que, hoy no como más un alfajor, ni dejé de comer una galletita, quiero decirle, que justamente, trabajar con Camila, es lo opuesto a esto, es lo opuesto a esta dieta estricta, donde termino comiendo cartón, colorido, con mermelada, de hecha de bicho, porque, platina sin sabor, coloreada, no, 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 me compro justamente, buenos dulces, que tienen que ver con, la fruta del dulce que estoy eligiendo, y azúcar, o mosto de uva, que lo que hace es reemplazar el azúcar, pero bueno, también voy, yo cambié el supermercado por la dietética, pero, pero tranquila, relajada, no es que, mi vida ahora es una tortura, y entonces tengo que ver, dónde me hago de alimentación, y otra cosa, que siempre encontré como recurso, es, tener abastecida, estar abastecida, de ya esas cosas, esos truquitos, esos alimentos, por ejemplo, yo ya tengo, me enseñaste, ¿no?, a tener mi taparcito con arroz integral, o arroz blanco, tener alguna verdura ya hervida, otra verdura, que a veces, no tengo tiempo de, en el momento, picar, mi morrón, mi cebolla, entonces yo ya las tengo picadas, y secadas, puestas en el freezer, en bolsas seccionadas, entonces por ahí, caliento la sartén, me tiro un poquitito de cebolla, un poquito de morrón, y ya, me le puse un poco de tomate, y me hice una salsa, en 10 minutos, exquisita, súper casera, porque es toda verdura, que yo compré, que yo corté, que yo guardé, en el fin de semana, cuando tenía un poco más de tiempo, y hace, que me coma, unas comidas exquisitas, pero, lo que quiero aclarar, es que, por ejemplo, hoy me hice un pollito al curry, con arroz integral, y el pollito tenía un poquito de crema de leche, no es que yo no como cosas, que se suponen engordantes, no, lo que, vos me invitaste, es, a ser yo, y a comer algo, que a mí me gustara, y a mí me hiciera bien, y que yo empiece a disfrutar los sabores, y a reencontrarme con sabores nuevos, reencontrarme con sabores conocidos, y que me hacían bien, y nuevos, que vos me presentaste, que vos me hiciste conocer, entonces, yo creo que es muy interesante, cuando por ahí uno habla, de un guiso de lentejas, donde la gente dice, no, cae pesadísimo, y vos nos enseñás, a dejar uno en remojo, cuál es el motivo para eso, es alucinante, como después, al otro día, no te genera ningún efecto, ni tiene ningún, ningún derivado colateral de nada, derribando mitos extremos, totalmente Silvina, estamos en eso, y que aviso que, ah, una cosa muy bien importante, que quiero compartir, mi vida era a base de lácteos, y entiendo que, por un lado, hay mucha gente que demoniza los lácteos, pero vos me respetaste, y a pesar de que aminoramos un montón los lácteos, y por ejemplo, hoy mi desayuno, es un café con leche, con leche de coco, que me hago yo misma cada mañana, y es facilísimo, una pavada, son dos cucharadas de coco rallado, agua, y no herviendo, sino 80, la dejo, un poquitito en remojo, en una taza, la pongo en la licuadora, la bato tres minutos, y ahí, después la pongo en una bolsita, y ya tengo mi leche de coco, toda espumosa y sabrosa, le pongo mi cafecito, y lo tomo todas las mañanas, me lleva hacerlo seis minutos, cinco o seis minutos, y yo particularmente, me hago leche de coco todos los días, no la dejo en una botella, y es, de nuevo, no contactar con, para mí, el gran disfrute de lo que siempre digo, que es el desayuno, y mis tostadas, de unos panes riquísimos, que me como con semillas, son panes de masa madre, son panes, que se supondrían calóricos, pero, bueno, realmente este vivo está, porque la gente me dice, ¿qué haces para estar tan bien? Y bueno, estoy compartiendo, que me como huevo, como leche entera, como leche de coco, como cosas dulces, y que, mi dieta es variada, y que, no, no aumento de kilos, a pesar de que mi cuerpo, por la edad que tengo, ya no es un cuerpo, que tiene, supuestamente, la agilidad, un metabolismo de una persona de 30, y sin embargo, estoy bárbara, y ligero bárbara, y me siento, cada vez más con potencia, con fuerza, siento mucha vitalidad, duermo perfecto, ay, quiero contarles algo, ayer, estoy escribiendo un libro, así que estoy trabajando, de lunes a lunes, no tengo descanso, y mi cabeza está casi, extallada, extenuada, extallada, bueno, entonces, me agarré ese picoteo, que nos agarra cada tanto, y comí todo el día mal, obviamente, dormí pésimo, y hoy de la mañana dije, ¿por qué hago esto? ¿por qué el combustible, que me estoy llevando, es en base de azúcar, esto me hace daño? Pero, vos sabés que hoy, ya me di cuenta, en un solo día, lo que me desequilibró. Sí, sin duda, es que, también hay que permitirnos, que, a ver, el azúcar es dopamina, es, nos relaja, entonces, cuando uno está ansioso, cuando uno está tenso, cuando uno está, estresado, el cuerpo te va a pedir eso, como un síntoma de, bueno, relajá, dame un poco de paz, porque estoy pasado rosca, entonces, está bueno permitirnoslo, y no estar con la culpa de, ¿por qué? ¿por qué hago esto? Y no tengo fuerza de voluntad, y qué sé yo, las mil etiquetas que nos ponemos, disfrutarlo, pero decir, sí, para esto me hace bien, ¿por qué mejor en lugar de esto, no me hago un budín casero? ¿Por qué no me como, una galletita de, de avena, y huevo, y azúcar casera? No pasa por decir, demonizar el azúcar, ni nada, ni los carbohidratos, es muy importante que, no le tengamos miedo a eso, porque cuanto menos, carbohidratos comamos, que carbohidratos son arroces, pastas, harina, legumbres, más azúcar nos va a pedir el cuerpo, porque el carbohidrato nos da energía, y como, vos lo comes, pero la gente en general, le tiene miedo, vos decos dijiste, el pan es calórico, todo es calórico, el tema es entender, qué necesita nuestro cuerpo, y qué es combustible para nuestro cuerpo, la harina, es combustible para nuestro cuerpo, en forma de pan, ahora, si cada vez que comemos, desayunamos, tres porciones de torta, y bueno, eso no es combustible, y nos está excediendo lo que nuestro cuerpo necesita, entonces se va a ir a grasa, porque no nos sirve, entonces, el cuerpo, nos defiende, y lo guarda para después, diciendo, bueno, cuando tenga hambre, uso esto, y lo vuelvo a energía, pero, cuando estamos estresados, es lógico, que te pase, es lógico, que necesites ese gusto de decir, bueno, me relajo, pero entender, estamos a entender el por qué, decir, che, estaba triste, estaba cansada, estaba estresada, simplemente para tener un registro nuestro, nuestro, pero todos los antojos que nos pide el cuerpo, son por algo, nos está ayudando, nos está cuidando, no es que nos está castigando, entonces, hay que, hay que dejar de criticarnos, y empezar a entendernos, y decir, nuestro cuerpo es algo instintivo, entonces siempre va a velar por nuestro bienestar, el tema es cuando nosotros lo boicoteamos, y empezamos a comer cosas que sí nos hacen mal, lo alteramos, porque ingerimos cosas que no entiende, porque son letras, en un paquete, entonces nuestro cuerpo empieza a colapsar, pero está bueno, aceptar esos antojos que nos dan, si tenemos ansiedad, si estamos tristes, y también respetar el hambre, porque hay veces que uno no tiene hambre, y está bien no comer, y a veces uno se muere de hambre, y está bien comer más, porque, viste eso como de, no hay que hacer cinco comidas por día, no hay que comer a tal hora, a tal hora, a tal hora, y esto, y lo, o sea, no, porque cada uno aparte de su mundo, somos seres individuales, y cada uno tiene su manera de ingerir, tú me digerís, y no es como la mía, vos digerís mucho más rápido que yo, yo quizás desayuno al mismo que vos, y no tengo hambre, a las dos de la tarde, me da a las cinco, porque lo que comí me cayó súper pesado, y a vos quizás, te cayó bárbaro, entonces está bueno respetar nuestra individualidad, y también está bueno notar decir, che, bueno, no me hizo tan bien comer esto, intento ver, bueno, en lugar de comerme la galletita melva, me la hago, o me hago un budín, o me como un yogur con granola, o me hago, no sé, algo que no te desestabilice, y te desequilibre, como te hizo ese, no es un atracón, ese antojo, esa necesidad del cuerpo. Y ese mal comer, y sabés que estaba pensando, mientras vos estabas hablando, qué importante que es la organización, el prever, porque si yo hubiera tenido, como siempre tengo, recursos en mi heladera, unos postrecitos que vi en tu sitio, en arroba iluminémonos, de pitaya, unas marcas de cosas que son exquisitas, que no tienen azúcar, pero son sabrosísimas, con sabor a, ¿cómo perdón? Tienen azúcar. Ah, tienen azúcar, tienen azúcar, pero hay otras que no, como las de Yemomo, bueno, hay que tienen stevia, bueno, hay de todas cosas que vos, en tu sitio, recomendás, y que la verdad que les recomiendo que sigan, porque es como que nos enseña a mirar, desde otro lugar, yo siempre tengo mis recursos, o mi budincito hecho, o mis masitas hechas caseras, y no tenía nada, porque claro, como estoy trabajando y escribiendo de sol a sol, desde lunes a lunes, cuando no trabajo, escribo, claro, no me estoy organizando, entonces, ya no estaba almorzando bien, y ya no estaba teniendo mis recursos sabrosos, así que directamente dije, hoy no, no, de ninguna manera, y me hice una comida riquísima, y ya tengo ahora mi budincito hecho, ¿por qué? porque yo sé que cuando tengo ganas de comer, es eso lo que me alimenta, son esos alimentos que llevan mis manos, que llevan mi tiempo, que llevan mi amor, y que es un amor que después me va a devolver, a mi cuerpo, lo mejor que le puedo dar, alguien acá nos dice, Mica, que interesante pensar el alimento como combustible, y saber qué señales cada uno detecta, por eso yo decía, este tema de organizarse, y de tener en la heladera eso, que va a ser un recurso, para que cuando te agarre la ña 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 ña, tengas algo amable al cuerpo, para poder ingerir. Sí, es súper importante, te lo iba a decir cuando dijiste lo de la rocita, y después entre tantas cosas me olvide, pero es importante tener, se me está apagando esto, es importante tener la comida, porque si no no la tiene, no la consume, entonces si yo de repente me estoy muriendo de hambre, porque no sé, termina esto y estoy muerta de hambre, igual mi heladera está vacía, o tengo, me voy a agarrar y voy a pedir por pedido ya, una pizza, porque quiero comer ya, y quiero algo rico, en cambio si uno tiene hechas, verduras, legumbres, carbohidratos, alguna carne, lo que sea que uno consuma, eso nos hace comer sano, porque tenemos la herramienta, al alcance de nuestra mano, porque si la heladera está vacía, si solo tiene paquetes, va a ser bueno un paquete, si uno no tiene patamón, si uno no tiene verdura, total perdón, que te interrumpí, y sabes que, para las personas que estamos como hiper ocupadas, es tener cosas en el freezer, o sea, no te man tener espinacas y secadas en el freezer, brócoli en el freezer, remolacha en el freezer, en diferentes bolsitas, en diferentes tuppers, que son al alcance, vos directamente sacás eso, tenés tus cebollitas de verdeo en otra bolsita, calentás la sartén, cebollitas, le pusiste la espinaca, y yo ya tengo una comida exquisita, sal, pimienta, no es moscada, y me comí un manjar, entonces, ese es el recurso también, ¿no? Sí, hay gente que también le prefiere cocinar el fin de semana, por ejemplo, el domingo se dedica a cocinar, entonces se cocina una tarta, hace arroz, entonces en un día acumula cosas, y las deja en heladera en lugar de en el freezer, porque viste, hay gente que no le gusta, o que quiere que sea más fresco, entonces se van a tomarse un día de la semana, casi siempre es el fin de semana, porque es cuando uno tiene más libre, y ya tener algunas cosas avanzadas, también si te sobra algo, o frízalo, pero si no te sobra algo, no te gusta el freezer, no sé, lo que sea, lo puedes cocinar, y dejar algunas cosas avanzadas, por ejemplo, el domingo hiciste una tarta que te va a durar tres días, y tampoco te vas a divertir comer la luna, martes, 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 jueves, viernes, o sea, en unos días, pero después te haces, el mejor de estas es un arroz, o te haces, si uno tiene, por ejemplo, arroz, la cebolla esa en el freezer cruda, de repente decís, ah, tengo huevo, bueno, mezcla y me hice unas croquetas, porque también está bueno variar, porque si uno cree que comer sano es comer siempre lo mismo, no te va a gustar y lo vas a gustar, y comer sano no es etiquetarse en nada de, de no comer pan, no comer harinas, comer sano es comer variado, comer de todo es comer equilibrado, en la porción que tu cuerpo necesita, en el momento que tu cuerpo te lo pide, cuando tenés hambre, cuando tenés ganas, y variar, cuanto más colores, más fruta, más verduras, más sano estás comiendo. Después hay todo como una mística entre lo vegano, lo vegetariano, y el plant-based, lo que está basado en plantas, etcétera, etcétera, y en eso vos también tenés como una mirada muy amplia, y acompañando a cada persona, que realmente se encuentre con, su necesidad, con sus gustos, además, de que vos después le ampliás, el paladar, pero vos sos muy respetuosa también, de quién es uno, yo te llevé un desafío grande, porque yo era, María, especialista en medias lunas, les quiero avisar, que soy súper especialista en medias lunas, para mí, es un desafío grande, catar medias lunas, porque creo que no hay medias lunas, que no hayas probado, pero bueno, en ese, de lo que soy, y hoy sigo comiendo medias lunas, y juro que voy a seguir comiendo, me pasa que, me suro, yo antes desayunaba, todos los días en medias lunas, hoy no se me ocurre, porque además mi cuerpo, ya no lo asimila, ya no le agrada, es hermoso, como me sanaste, pero porque ya mi cuerpo, resuena y vibra, de otra manera, está preparado, y abierto a otra cosa, viene a empalarse, entrena, porque dice que uno tiene miedo, y dice no, no, esto está, la gente suele caer en el extremo, de la sal y el azúcar, que le agrega sal, antes de preparar la comida, o pone cinco sobres al café, y eso se entrena, todo, uno, es un órgano más, que aprende, entonces está bueno, tomarnos el trabajo, y el desafío de decir, bueno, a ver, quiero que me gusten más las frutas, y las verduras, quiero dejar de consumir tanto esto, y es costumbre, puede costar, va a costar, pero el tema es, no presionarse cuando uno llega, sino que es un camino, y la idea es, reducir lo que uno pueda, quizás te toma un año, quizás te toma cinco, quizás te toma dos días, quizás reducís medio paquete, pero no importa, ya es un avance, y ya, es acostumbrar tu paladar, a las cosas un poco más naturales, porque si no, si a esa persona le das un licuado, un licuado sin azúcar, va a decir, le falta azúcar, hay gente que lo pone a los niños, al Nesquik azúcar, cuando el Nesquik ya es 50% azúcar, entonces, estás como sobreestimulando, las papeles gustativas, y llega un punto de que es insaciable, y ya no estás comiendo comida, estás comiendo aderezo con comida, entonces, eso en la meda luna, también era, esa expectativa que vos tenías, de que el desayuno tenía que ser extra dulce, cuando vos en lugar de hacer eso, empezaste a comer, quizás otra cosa, es como decís, no sé qué tanto metiendo en la meda luna, como que es mucho quizás, la hacés a vez en cuando, cuando te tienta, pero no es algo que, no podés vivir sin eso, porque te acostumbraste, y también querés decir algo, ay, que me olvidé, bueno, ya voy a hablar, no sé qué, ya voy a hablar, es súper importante, a mí lo que más me llama la atención, de este año y medio, donde realmente siento, que mi vida giró 180 grados, es en la capacidad que tiene mi cuerpo ahora, de resonar y de aceptar, sabores nuevos, y de alejarse del exceso de azúcar, que para mí realmente fue mi vida misma, ¿no? Yo fui siempre muy golosa, y ahora lo que más me fascina, es entender que, mis papilas gustativas, me marcan un límite, ¿no? Ya no puedo ingerir tanto dulce, no puedo comer dos alfajores, a veces casi no puedo ni siquiera comer uno, pero fue natural, y fue como me fuiste acompañando, para poder permitirle a mi cuerpo, que se pudiera abrir, a un espectro mucho mayor, que yo tenía muy acotado, en dos o tres elementos. Sí, ya me acuerdo lo que quería decir, que dijiste el vegetarianismo, y yo misma, yo comí por tres años, basado en plantas, es decir, poca cantidad de granos y cereales, nada de origen animal, porque yo sentía que resonaba conmigo, es lo que mi cuerpo me pedía en ese entonces, mucha fruta y verdura, y algunas legumbres. Pero, yo siempre digo que no hay que etiquetar, si yo nunca me etiqueté, porque yo, es más, yo le decía a mi psicóloga, que es psicoanálisis, nada, quebrá lo tuyo, pero decía, yo si me etiqueto, me voy a empezar a encajar en eso, y voy a empezar a dejar disfrutar la comida, porque si un día me llega a tentar, poderme un helado, no voy a poder, porque yo ya estoy, la gente te va a decir, ah, pero por qué no, o quizás nadie, pero vos mismo, pero está bueno, respetar al cuerpo, yo por ejemplo, hace poco, quise probar la carne de nuevo, porque, siento que el cuerpo, quería algo distinto, algo no me estaba funcionando, y no está ni bien ni mal, no está bien ni comer carne, ni no comer carne, ni, ni ser vegetariano, ni ser vegano, lo importante es, comer lo que tu cuerpo te pierde, lo que tu cuerpo le hace bien, si en el momento en que sentís que, comer leche, no te está haciendo bien, no la comas más, intentá reemplazarla, como decías que vos comías mucho lácteo, no pasa por decir, el lácteo es un espanto, el tema es, ¿qué lácteo estamos consumiendo? ¿es la serenísima, o es la choza? La choza es una marca, la que vos consumís ahora, que son de estéticas, que, sale de una vaca, que come pasto, la ordeñan, y eso se hace yogur, no tiene nada extra, nada raro, nada que no sea necesario, en el proceso, y aparte la vaca, está libre de sufrimiento, libre de hormonas, libre de antibióticos, y un montón de cosas que, hacen que quizás, nos caiga peor algo, entonces no es decir, no, bueno, yo ahora que soy esto, no como esto, y como lo otro, y, porque somos seres cambiantes, y quizás, en dos semanas decís, no, ahora quiero comerme en unas cinco días, ¿y lo vas a hacer? O quizás decís, no, ahora quiero comer más leche, y dejar mi leche de coco, o ahora quiero comer las almendras, y está bueno, no es, demonizar de nuevo nada, es entender que, somos seres cambiantes, somos seres emocionales, que a veces comemos, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos felices, somos seres sociales, o sea, siempre que nos juntamos hay comida, nunca nos juntamos a caminar, siempre se irá a comer, la factura con dulce de leche, en cambio la gente que está, a dieta, y vive demonizada, es como que dice, no, 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 y se toma el café con 100 litros de edulcorante, para sentir que está tomando algo dulce, y tu cuerpo, cuando vos ya te tentaste con algo, es tanto, tu cuerpo ya se está preparando para ingerirlo, entonces, todo eso, ya está en tu estoma para ingerirlo, pero vos no se lo estás dando, entonces tu cuerpo te va a estar pidiendo todo el tiempo eso, pues no se lo diste, interesante, o sea, que si yo deseo un alfajor, mi cuerpo ya lo está digeriendo, aunque yo no me lo coma, se está empezando a liberar los ácidos gástricos para ingerirlo, entonces si vos no se lo das, ¿tu cuerpo se va a caer como ir al alfajor o dónde está? Es fascinante, o sea, que hago dieta, no como el alfajor, pero mi cuerpo trabaja como si me lo hubiera comido. Es que la digestión empieza en la cabeza, empieza con los ojos, por eso se dice que la comida entra por los ojos, porque vos albolo ya te tentás de algo, empezás a salivar, tu cuerpo se empieza a preparar para eso que vas a comer, lo mismo pasa con el edulcorante, que hay gente que dice, no, yo no como azúcar porque tiene calorías, y vos en el edulcorante que le estás poniendo a eso, a tus papeles gustativas le dice acá viene algo dulce, entonces tu cuerpo empieza a liberar insulina y dice, bueno, bien, viene azúcar, vamos a atajarla, y llega al estómago y no es nada, es un spray, pero cero azúcar, entonces tu cuerpo te va a tener todo ese exceso de insulina, se va a ir opcionado, se va a guardar en el cuerpo como grasa, o te va a pedir todo el día, dame ese dulce, entonces se hace todo ese equilibrio hormonal y corporal, cuando uno intenta engañar el estómago, como bueno, no, me gusta la medialuna, pero en lugar de eso me voy a tomar una coca, que es como, no tiene sentido, porque uno se cuenta el daño que se hace, y es mucho mejor que te comas la medialuna, la disfrutes, y es que rico esto, a que te estés haciendo la cabeza con que eso engorda, con que eso no podés, porque aparte, en el momento que vos digas, ya está, la rompí, te vas a bajar toda la cocina, porque vas a decir, todo lo que no me comieron lo voy a compensar, en qué pensión si eras conmigo, en el momento que querías esa cosita, medida, con ganas, ya está, se te iba, en cambio es uno sigue constantemente con el no, 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 el punto que decís, la rompo ya está, que vale la pena, yo hice dieta una vez en mi vida, y subí como 5 kilos, porque yo decía, bueno, empiezo mañana, ahora voy a Starbucks, y me clavo 5, entonces, claro, ya subí todo lo que quiero bajar, entonces es ridículo, y al minuto 2, que tenía la lista impresa, que sea turrón y cassette de queso, yo no era que comía Oreos, pero yo a la que veía eso, quería Oreo, iba a mezclar el paquete de Oreo, entonces, era constantemente empezando y dejando algo, que te termina siendo peor, que otra cosa, y a él le pregunto, el edulcorante es no, depende del objetivo de cada uno, eso es muy personal, pero no está bueno creer que el edulcorante es buenísimo, y el azúcar es malísimo, encima de eso voy, hay gente que quizás prefiere, porque tiene cierta condición, cierta preferencia, y está buenísimo, pero no está bueno decir, no, el azúcar es un demonio, el edulcorante es buenísimo, porque el edulcorante es químico, y tiene también impactos en nuestro cuerpo, no es que es inocuo, lo único inocuo es el agua, y entonces, dejemos de romantizar lo light, el edulcorante, esto, lo otro, y comemos la comida que nos, que sea comida, y no que sea un producto. Sí, es maravilloso, como la vuelta a cocinarse, de alimentos nobles, ¿no? Estaría bueno eso, de alimentos nobles, y en algún punto, se considera muchas veces, que el azúcar, o la harina, lo que es muy blanco, es muy refinado, entonces deja de ser, tan noble, como el azúcar, por ahí más marrón, o la harina integral, pero azúcar mascado, pregunta Cago de Lupe. Está buenísima, el azúcar de coco también, o sea, lo integral, la diferencia entre lo integral, y lo blanco, es que mantiene la fibra, y los nutrientes, entonces nos da saciedad por más tiempo, nos llena más, y tiene aparte propiedades que lo blanco ya pierde, entonces está bueno siempre elegir lo más, lo menos procesado posible, porque si yo agarro un trigo, lo proceso, lo proceso, lo proceso, y paro acá, tengo harina integral, si yo lo sigo procesando, saco a la blanca, entonces de nuevo, buscar lo menos procesado posible, que sería como igualar con un paquete, intentá ir a algo menos procesado que el paquete, andá al budín de panadería, de dietética, no es que no al budín, no a la harina, no al azúcar, sino decir, bueno, busco algo un poco más casero, un poco más nutritivo, que diga, ok, esto es comida, esto es, y la azúcar blanca, igual tampoco es, hay que demonizarla, porque la gente empieza a decir, ahora el azúcar blanca engorda, y de nuevo, engorda y todo engorda, en calorías son bastante parecidas, el tema es el proceso de refinamiento que se le da, que el azúcar blanca, para llegar al cero en blanca, tiene que tener un proceso de blanqueamiento, pues nada es así blanco en la naturaleza, entonces decir, bueno, me evito esos químicos en mi cuerpo, y compro azúcar de copa, azúcar mascado, que son un poco más naturales, y menos refinadas. Y relajar, que en el momento de hacer una torta o un budín, la hagas con azúcar blanco, y no hay ningún problema, y harina blanca, y no hay ningún problema, o sea, comen rico, basta de comer verde, berreta, mentiroso, de paquete, y comen rico, pero racionen, ¿no? Vos nos enseñás a racionar, en vez de comerte tres pedazos de torta, comete uno rico, en vez de una torta de cartón, que diga, no azúcar, y no tenga gusto a nada. Pues toda. Porque, como decís, estás tan ansioso, que no podés con eso, que te lastrás todo, por el término, para usar ese término. Pero igual, también está bueno saber que nadie nunca tiene como la varita mágica, y la verdad de todo. Porque, a ver, yo, muchas veces no controlo la porción, porque soy una persona que tiene ansiedad, y me pasa, y bueno, pasa. Entonces, tampoco es decir, me castigo, yo tengo que ser pulcra. Yo justo veía, hoy, un video de una nutricionista, que decía, me embaracé, me costó dos años bajar, y los diez kilos del embarazo. Y bueno, porque es un ser humano, todos somos seres humanos, no es un tema de que, la información, implica que uno lo hace. El primer paso es informarnos, pero llevarlo a cabo, puede tomarnos un montón de tiempo, no es que, mañana tenemos que comer sano, y mañana tenemos que desearme la ración. No, quizás nos toma toda la vida aprenderlo, pero está bueno intentar conectar con nosotros, y el camino, bueno, durará lo que tenga que durar, y nadie está más avanzado que otro. No es que, ah, bueno, si no comes integral y agroecológico, estás mal. O no. No, cada uno hace lo que puede con lo que tiene, cuando quiere. Porque a veces uno puede, a veces uno no puede, a veces uno está de viaje, y no puedes conseguir agroecológico, o no sabes dónde conseguirlo, o te das fia acá, y también está buenísimo. Comer sano, tener pensamientos sanos. Pues si uno come algo, come una manzana, pero con odio, como diciendo, bueno, esta manzana es dietética, porque tiene pocas calorías, y es lo que tengo que comer, tampoco te va a hacer bien. Así como tampoco comer una, una megaluna, con amor, te va a hacer lo mismo que la manzana con odio. O hasta quizás te hace mejor, porque la estás digiriendo bien, porque si vos comes tensionada, como a mí me pasa muchas veces, yo sí estoy discutiendo, estoy comiéndome, cada pésimo lo he comido, aunque sea una lechuga o una torta, entonces, todas esas emociones que uno le pone a la comida, tienen una repercusión, y tienen un impacto en nuestro cuerpo. Acá hay en probantes de los probióticos. Los probióticos están en el yogur, por ejemplo, está en todo lo que se ha fermentado, pero está bueno que sea un fermento bien hecho, es decir, si es un queso, que sea un queso de verdad. Yo nombro marcas, ¿no? No la serenísima. Porque eso tiene un agregado que es un desastre. Pero si vos comes un yogur, un queso, el kéfir, si les gusta la kombucha, el chucrut, todas esas cosas que llevan fermentación. Bueno, la masa madre está fermentada, por eso es de mejor digestión, porque ya está todo predigerido, y aparte es una fermentación natural, entonces en lugar de seguir fermentando en nuestro cuerpo, ya fermentó en el pan. Y otra opción que es tan buena, que yo utilicé durante un tiempo, es hacerme mi yogur, que es recontra fácil. Es servir un litro de leche cualquiera, y ponerle un yogur dentro, cuando la leche ya hirvió, la dejas que se le vaya mucho calor, y ahí le pones un yogur y la dejas tapada hasta el día siguiente. Y todo eso lo que hace el yogur que vos le estás poniendo adentro, te fermenta y te arma de un tarrito de yogur todo un litro de yogur. Está muy bueno. Que eso también se le puede explicar si querés más probióticos. Venden cápsulas a veces, pero tampoco está bueno de no obsesionarse con el probiótico. Con nada, porque a ver, también si vos querés, tenés probióticos y prebióticos. Necesitás los dos. Entonces si vos te obsesionás en el probiótico, pero a toda la fruta la pelás, no comés verdura, no tenés los prebióticos tampoco. Entonces con comer las cosas con cáscada, enteras, sanas, y ya vas a incorporarlo sin darte cuenta. Ahora sí, necesitan recoblar su flora intestinal y ahí sí hay que hacer más hincapié en los prebióticos. ¿Decías? No, lo que decía es que todo me lleva una y otra vez a lo que decías hace un rato que me pareció tan interesante, el tema de las etiquetas. Que las etiquetas las tenemos para nuestras emociones, para cómo nos mostramos frente al mundo, para los modelos a seguir, y que las etiquetas nos matan también en la alimentación, no solamente porque son las etiquetas que tienen un montón de letras que no entendemos, o de contenidos y de ingredientes que desconocemos, sino que también esta etiqueta de la dieta, no dieta, lo light, no light, el probiótico, el no sé qué, no sé cuánto, que es lo que nos ha bombardeado la serenísima y la propaganda y la televisión con qué es lo que nos están dando que nos va a hacer bárbaro y en realidad es veneno. O en realidad, perdón, repetirlo porque se tapa la voz. Ah no, que es para esconderte al otro, te ponen esto, tienen probióticos porque quieren que vos no veas todo lo malo que tienen. A eso voy. Pero sin duda hay que consumir probióticos, pero ya naturalmente uno los consume. Y lo que sí está bueno sobre es que por ejemplo si vos te estás medicando con cosas todo el tiempo, estás matando toda tu flora intestinal, entonces un estilo de vida sano va de la mano con todo, todo lo más natural posible. Si vos te estás tomando un queterolax cada que te duele la cabeza, y bueno, vas a destruir a tu estómago y no hay comida sana que te lo regenere. Entonces está bueno también hacerle caso a nuestros síntomas desde un punto de vista holístico. ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿No estamos hidratando con agua o con coca? ¿Estoy tomando queterolax? ¿Estoy tomando... O meprasol y lo que fuera, sí. Claro, entonces es un todo. Acá hay una pregunta que para mí cierra con moño todo lo que significa arroba iluminémonos que es una es una filosofía de vida que tiene que ver no solamente con la alimentación sino con todo el círculo de lo que es el ecosistema y el respeto por el medio ambiente y acá nos pregunta si existe la posibilidad de neutralizar los agroquímicos de frutas y verduras si no compramos agroecológicos, ¿no? Acá hay un tema importante que tiene que ver con los químicos y con todo esto que está pasando en todo nuestro planeta y que es tremendo y bueno y es importante que nos des tu mirada que es tan rica a este nivel y la verdad que les aconsejo que lean los posteos de Camila en arroba iluminémonos porque son son alucinantes y te abren a un montón de cosas que tienen que ver con esta circularidad. Quiero después responderle también a Sara que siento que la preocupamos a Guadalupe con lo de la serenísima no se obsesionen con nada pero bueno tengan en cuenta un poco todo y lo de las verduras hay maneras de limpiarlas pero esa fruta ya está dentro o sea ya creció así si vos te ponés a investigar y a leer y a ver videos de cómo se produce la alimentación los alimentos acá son fumigados todo el tiempo se sacan del árbol antes de que estén maduros se congelan para que lleguen al supermercado y que lleguen a Ushuaia entonces eso no está fresco y podés neutralizarlo lavándolo bien quizás sacando la cáscara que yo recomiendo mucho comer las cáscaras porque tienen fibra vitamina están encargadas de cosas tienen periódicos como dije antes pero bueno si no podés no podés acceder a una alimentación agroecológica está bueno simplemente lavarla bien ponerla hay gente le pone bicarbonato yo la verdad es que no no soy de limpiar las frutas así porque no las consumo pero en internet está lleno de maneras de limpiarlas pero está bueno replantearnos si no podemos acceder está buenísimo y no pasa nada todos como dije tenemos algo que podemos hacer y hay cosas que no y bueno está bueno aceptar eso pero saber que estamos haciendo lo mejor que podemos pero esas frutas y verduras no nos hacen tan bien a nosotros ni al planeta porque están fumigados llenos de cosas manipulados genéticamente para que eso ante la sequía no le pasa nada ante el exceso de lluvia no le pasa nada entonces eso en lugar de ser una manzana si yo te pongo una manzana normal y una agroecológica la agroecológica es la mitad tiene otro color tiene otra textura tiene otro gusto aparte de a quién y otra manzana ¿qué es lo que estamos financiando cuando compramos esa verdura? la fruta la hizo Carlos acá en en no sé en qué lugar pero cerca en cambio otra manzana le hizo Monsanto en campos de miles de hectáreas y está haciendo fumigada entonces es también conectar con quién hizo nuestra comida es decir, bueno, este productor me hizo, o sea produjo esta manzana y él sabe lo que le puso, y le puso amor porque esa persona conecta con eso y con todo el ecosistema que crea entonces, se puede neutralizar pero hasta cierto punto, porque ese impacto con ponerle lavandina, no se va a ir pero tampoco, de nuevo no busco que nadie odie algo o se obsesione, pero está bueno tener en cuenta el impacto de todo en nuestras decisiones en nuestro cuerpo, en el ambiente en nuestra salud, en la gente porque si nosotros seguimos perpetrando un sistema en el que se basa en químicos no le va a servir a nadie, ni al que le está poniendo el químico a eso, porque se está fumigando a sí mismo ni a nosotros que nos estamos fumigando ni a todos los animales que se están fumigando, el agua ya fumigada y es una bola enorme entonces cuanto más natural y casero compremos y más local, estacional siempre va a ser mejor más allá de si es con azúcar blanca con azúcar negra con edulcorante no con edulcorante porque ya tiene otra carga para nosotros para el que lo produjo para nuestro sistema y es algo que es muy distinto a ver, yendo a lo del yogur si vos comés uno de la choza ese yogur va a ser amor por donde sea que lo mires porque lo hizo una persona con cariño cuidando de esa vaca sin inyectarle cosas sin torturarla entonces eso te va a llegar toda esa información te llega porque ese producto es entero es completo es nutritivo en cambio el otro le ponen cosas para que la etiqueta venda más entonces buscan que vos les compres más y que vos creas que es buenísimo y te dicen no, es de chía y encima te fijas tiene una semilla de chía triturada o sea, no es que realmente tiene eso que quieren que vos creas entonces es simplemente volver si vos querés un yogur intento comprar uno que sea producido por una persona no por una máquina si vos querés una manzana trata que sea local esa estación es momento de manzana o no ¿cuándo se come? ¿en naranja? bueno, en verano en invierno lo mismo la mandarina entonces entender que también esa fruta y verdura está en esa estación por algo porque necesitamos vitamina C porque nos podemos resfriar por el frío entonces todo es como perfecto y todo tiene su ciclo está uno conectado con ese ciclo y respetarlo lo más que podamos lo menos que podamos no importa pero es aunque sé entender que todo es un ciclo perfecto de conexión entre nosotros naturaleza alimento pensamientos emociones nada está dejado de lado hermoso es tan alucinante escucharte porque ahí es donde la mirada que al principio solo se ocupaba del alimento ahora nos lleva a lo que es el circuito del alimento que nosotros podemos pensar en lo que llevamos a nuestro cuerpo pero de dónde vino y ahora el cierre ¿no? a dónde lo devolvemos y acá aparece el famoso reciclaje sí tal cual obvio está bueno también cuanto más natural comemos menos residuos generamos porque cuando vas a la verdulería con tu bolsa te lo ponen ahí en cambio si vas al supermercado y ya está la verdura lavada en paquete rociada de cosas horribles también estás generando una bolsa que es innecesaria no te sirve a vos no le sirve al planeta no le sirve a nadie en cambio si vos vas gracias a ustedes por escuchar si vos vas o sea ganan todos cuanto vos más natural comas y menos procesado y menos paquete y menos fumigación y cosa ganan todos porque generás menos recibos generás menos impacto conectás con el que lo produce con vos con el alimento y no tiene precio y aparte es mentira ese mito viste que lo orgánico o ecológico es más barato más caro no es así está bueno si uno va al supermercado lo que cuesta es un coso de queso no sé cómo se llama una horma sí una horma de queso venden como un trocito así mínimo dicen 500 pesos no es barato eso es verdad ni estoy diciendo bien claro sentido común tal cual y conexión con lo que hacemos porque quizás nuestro sentido común está alterado por el marketing y por las creencias culturales que tenemos entonces está bueno replantearnos tú decir bueno me lo replanteo pero esto lo confirmo o no mejor lo cambio un montón de cosas y cambiarle y la cultura de la etiqueta la etiqueta la tenemos incorporada porque claro es el mejor producto y más poderoso de marketing donde a través de esa etiqueta compramos la creencia de que vamos a tener salud y justamente todo lo que esté etiquetado no nos va a traer salud creo que con eso podríamos como cerrar el concepto de todo y yo estaba queriendo les devolver también que me parece que es súper importante y a las mujeres que somos todas muy coquetas nos importa que esto increíblemente para mí comer un budín casero y comida casera y les puedo asegurar que como rico me hizo bajar de peso ahora es importante porque en el tiempo me doy cuenta que como más rico más racionado obviamente yo no como tres platos pero bajé de peso que quiero eliminar eso de que las mujeres somos todos coquetos o no coquetos estar sanos y más allá del sexo el género la creencia la religión lo político no importa todos somos parecidos y al fin y al cabo está bueno comer cosas que nos nutran nos hagan bien y no nos llenen de ansiedad de culpa de 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 cosas negativas al fin y al cabo emociones pensamientos y sensaciones más allá de todo lo otro de esas mujeres claro cuando la comida y comer tiene que ser un mimo ¿no? sí tal cual es un momento de de conexión y de amor propio para mí yo que amo comer para mí comer yo amo comer es como que espero tener hambre para comer entonces está bueno estoy comiendo que me hace bien que elijo o estoy comiendo por comer lo que debería estar comiendo sí o porque la hora del día te estierra en eso también ¿no? porque la hora del día me dice que tengo que almorzar perdón y tenés apetito no y entonces ¿por qué vas a comer? bueno arroba iluminémonos les sugiero y los invito a que la sigan porque no tiene que ver solo con un montón de recetas riquísimas que nos ofrece sino con un concepto con una idea abarcativa evolucionada que nos regala en cada posteo ella estuvo muy fuera de las redes durante mucho tiempo y hace poquito por suerte nos empezó a regar con este sitio maravilloso y rico que es Arroba Iluminémonos y que la verdad que cada posteo te llega al alma te hace pensar te abre la cabeza y así que bueno desde todas las personas que estamos aquí y desde mi parte te agradezco muchísimo este vivo gracias a cada una de las personas que se sumaron Genia Cami aplausos para vos gracias a ambas un cariño enorme mucho muchas gracias por el tiempo de todos de vos y de la gente un placer enorme gracias y hasta muy prontito chau chau gracias a todos